Y para saber cómo mejorar nuestra figura, nosotros vinimos hasta este lugar, donde nos van a decir qué ejercicios tenemos que hacer, qué aparatos tenemos que usar para terminar, por lo menos hoy, hecho un adiós. Estamos entrando a Expo Mercado Fitness para saber qué es lo que tenemos que hacer y hablar directamente con nuestro personal trainer. ¿Qué tal, Nico? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ivana Parabaires Directo. Me dijeron que vos me vas a explicar de qué se trata toda esta exposición, qué es lo que vale y qué es lo que hay que descartar. Esto es lo mejor, todo lo mejor que es del entrenamiento está acá, todo lo futuro que se viene del entrenamiento y todo lo que está en el entrenamiento está acá. ¿Cómo sabemos cuando algo funciona en nuestro cuerpo o no? Funciona si estás transpirando y la idea es que vos, para que pruebes, hay que hacerlo... ¿Vos me estás diciendo a mí que yo tengo que hacer los ejercicios para saber si esto realmente es lo que vale? Esto es lo que vale, si no transpirás... Pero mirá cómo me viene vestida. Pero acá hay un montón de ejercicios de lugares para hacer, hay un montón de accesorios para que vos puedas poner. ¿Por qué no vamos a... Vamos a buscarlos, entonces habrá que ponerle el pecho otra vez a la nota. Vamos por este sector. Te pido que me hagas... No, algo más alegre. Yo necesito así estar incentivada para hacer todo este ejercicio que me toca hoy. A ver, algo más alegre, un poquito más de color. Vamos por acá. Algo así. Algo así puede andar. Y bueno, vamos con esto. Y que Dios nos ayudó. Ya estoy lista, un poco más cómoda y ahora me parece que tengo que transpirar la camiseta. Nico. ¿Lista, Sil? Estoy lista. ¿Preparada psicológicamente? ¿Qué me toca ahora? Nos vamos a una clase de Zumba. Vamos a mover un poquito el cuerpo. Zumba es una disciplina norteamericana que consiste en combinar pasos de baile con movimientos de tonificación muscular. Todo esto al ritmo de la música latina e internacional. Y se baila en distintos ritmos. Que tengo apellido y quiero, y quiero ser lo primero. Te juro lo tomo cuento. Vecina, búscame la mía. Yo no quiero agua. Yo quiero bebida. Ahora lave. Un trago. Un trago a la roca. ¡Ay, no, salsa y clave! Recién acabamos de terminar la clase de Zumba. Miren cómo estamos, totalmente transpiradas, pero lo aguantamos. ¿Qué nos falta, Nico? Bueno, ahora tenemos para recorrer un montón de stand más. Así que, ¿entraste en calor? ¿Otra vez en calor? ¿Entraste en calor ahora? Sí. Pero ya está. ¿O no? Ahora seguimos recorriendo. No, queda mucho más. Quedan cintas, bicicletas, mini trams, máquinas de vibración. Millones de cosas. Bueno, vamos ya rápido, porque si no, si me avivo, me voy. ¿De qué se trata todo este aparato? Este es un cross trainer, tipo elíptico, que no tenés impacto en todo el movimiento que haces, ni en rodillas ni en tobillos. Por eso es lo que se viene, como te dijo bien recién acá. Nosotros lo prendemos. Estamos prendiendo en este momento. Podés manejar vos la resistencia que te da el aparato, que va de 0 a 100, que son 900 watts de potencia, o la inclinación, que vas de 0 a 20, que es o esquí de fondo o un escalador. Bueno, parece que necesitabas el ejercicio rápido, que le pusiste a la máxima potencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la cinta? Esto y la cinta es que no tenés impacto. Es el mismo trabajo aeróbico, sin impacto en rodillas y tobillos, lo cual es mucho más ameno para la persona. Bueno, nos vamos a subir a la dichosa plataforma vibratoria para ver de qué se trata. Ya empecé a temblar. ¿Por qué? Tiene tres factores que hacen que sea muy efectiva la plataforma vibratoria. Se mueve en este sentido, se mueve muchas veces y da resultados de manera inmediata. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Dos veces por día. ¿Cuánto? Siete minutos por día, dos a tres veces por semana. Estoy lista. Arrancamos. Empecé a temblar. Epa. Esta intensidad está bien, pero puede seguir subiendo. Selecciono. Mantengo. Me agarro. ¿Cómo? ¿No te cuesta nada? Sí, me cuesta un poquitito. Estoy medio floja, ¿viste? Hace mucho que no hago ejercicio y hoy la producción me mandó para acá. Pero dale, vos dale porque tengo que llegar muy bien al verano, viste que se viene la fiesta, la carenés de temprano el asunto. Pensá, vos no tenés, pero en tres meses perdés el 40% de la celulitis. ¿El 40% de la celulitis en tres meses? ¿Escucharon, chicas? Esto es imperdible. De acá no me saca más nadie. Una clase de cangu es como si hicieras tres masajes linfáticos. Por eso es que con cangu modelás rápido, porque quemás tres veces más calorías que cualquier otra actividad. Y al estar quemando muchas calorías y estar haciéndote masajes linfáticos, es como que modelás mucho más rápido. Estar hecha una diosa es posible y yo creo que en 15 días con esto, con todo este circuito puedo llegar a terminar, no te digo al azar, pero bueno, un poquito mejor, mejor que ahora, no mejor que ella, nunca. Hicimos un circuito muy completo para quedar divinas hacia el verano o simplemente para estar mejor nosotras mismas. Así que me saqué las culpas, hice ejercicio, transpiré y ahora me merezco ir a descansar. Para Baile Directo, esto fue la recorrida por el circuito fitness.